¿Qué es el ciclo deportivo de una persona que se encuentra entrenando? Forceboard es una herramienta que nos permite caracterizar el ciclo deportivo de una persona que se encuentra entrenando. Entonces, a partir de parámetros característicos como son la fuerza máxima, la forma de esa fuerza y el peso de la persona, podemos determinar qué tipo de entrenamiento tiene que hacer con el objetivo de minimizar las lesiones y maximizar los resultados. Forceboard se encuentra en su segundo prototipo. Ya tuvimos la posibilidad de ensayarlo en varios gimnasios y poder demostrar y jugar un poco con los escaladores, digamos en este caso, y los entrenadores, con todos estos parámetros que fuimos midiendo. Forceboard tiene muchísimas aplicaciones en lo que es el campo de las investigaciones aplicadas a las ciencias del deporte y nosotros nos estamos dedicando, en este caso particular, a la escalada deportiva. Yeah! 들어. Yeah! Yeah!